Un momento con San José, 11 de septiembre. José, obedientísimo, ruega por nosotros. La obediencia es una virtud malentendida. Muchas personas piensan que la obediencia a las autoridades limita su libertad, requiriendo que entreguen sus derechos a otros, pero ese no es el caso. De hecho, la obediencia a las leyes es parte cotidiana de la vida humana. Una señal de tránsito, por ejemplo, no le quita la libertad a una persona. Las señales de tránsito y otras leyes legítimas están diseñadas para dar a la gente verdadera libertad y felicidad. Cuando conduces, puedes desobedecer el alto que te indican los semáforos, pero obedecer la señal de alto es lo que te permite a ti y a los demás llegar seguros a su destino. Tanto la ley natural como la divina no son inhibidores de la libertad. En el plan de Dios el propósito de estas leyes es ayudar a alcanzar el último destino, el cielo. Aquellos que no obedecen la razón y las disposiciones divinas terminarán psicológica, antropológica y espiritualmente frustrados y correrán el riesgo de no llegar al cielo. San José es un modelo de obediencia. La obediencia requiere confianza. La falta de confianza por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo que ocasionó que toda la humanidad cayera en el pecado. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente para desobedecer a Dios. El demonio instiló dudas en sus mentes sobre la confiabilidad de Dios. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Nuestros nuevos padres María y San José confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir por obedecerle. María y José estaban seguros de que Dios tenía en mente sus intereses y necesidades. San José hará crecer en tu vida la virtud de la obediencia. Quizá conozca las revelaciones celestiales que recibió Santa Faustina sobre el mensaje y la devoción de la Divina Misericordia. ¿Sabías que Santa Faustina también tuvo visiones de San José? Ella amaba mucho a San José y con frecuencia le pedía su poderosa intercesión, pidiéndole ayuda para hacer la voluntad de Dios y mantenerse fiel a su misión de difundir la devoción a la misericordia de Dios. Con la ayuda de San José, Santa Faustina pudo llevar a buen término su misión y ser obediente a sus superiores, incluso cuando la enviaron a una evaluación psicológica. La virtud de la obediencia no sólo es para religiosas y sacerdotes. Todos necesitamos ser obedientes tanto a las leyes naturales como a las divinas. Obedecer los diez mandamientos, las enseñanzas de la iglesia católica, asistir fielmente a la santa misa los domingos y los días de precepto, y acudir a la confesión cuando uno cae en pecado, son formas de demostrar que confiamos en Dios y le obedecemos. Todos tenemos que confiar en Dios y obedecer también a la ley natural. La persona que defiende el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer está obedeciendo la ley natural. Proteger a los niños que están en el vientre materno, votando por candidatos que estén inflexiblemente a favor de la vida, también es una señal de obediencia a la ley natural. Resistir al sinsentido de la ideología de género José, en obediencia al Espíritu Santo, encontró en el Espíritu Santo la fuente del amor. San Juan Pablo II Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.